¿Qué es el equipo de financiamiento estructurado? Financiamiento de compra de compañías y financiamientos corporativos que por las características mismas requieran de una estructura hecha a la medida. ¿Qué tipo de roles tenemos? ¿Qué tipo de roles asumimos en el mercado? Tenemos el rol de banco líder en donde básicamente tenemos una participación activa en la ejecución de los proyectos que posteriormente buscamos indicar y participar a nuestros bancos colegas locales e internacionales. También trabajamos en esquemas tipo Club Deal en donde buscamos juntarnos con bancos locales e internacionales para entregar una estructura conjunta a los clientes. Y de igual manera apoyamos a los equipos comerciales del Grupo Banco Colombia en donde el banco actúa como acreedor y por las particularidades mismas de la transacción requieran de un equipo especializado que apoye este tipo de transacciones. ¿Cómo lo hacemos? Operamos transversalmente en todas las geografías en donde el banco actualmente tiene operación. Trabajamos en El Salvador, Guatemala, Panamá. Tenemos un equipo especializado de cobertura regional que nos permite llegar de forma oportuna a estos mercados. Adicionalmente tenemos un equipo jurídico altamente calificado que de igual manera apoya la estructuración y ejecución de estos proyectos. Contamos con cuatro direcciones especializadas sectoriales en donde nos enfocamos en los temas de energía y recursos naturales, inmobiliario e infraestructura, industria y comercio, instituciones financieras y servicios. Y adicionalmente contamos actualmente con una mesa de distribución de sindicación en donde el objetivo es llegar de una manera oportuna y eficiente al mercado. Y todo esto lo trabajamos de la mano de los equipos comerciales de la vicepresidencia de negocios en Colombia y los equipos comerciales de los otros libros del banco para poder contribuir al propósito del desarrollo económico sostenible para lograr un bienestar para todos. Muchas gracias. Gracias.